El proceso previo para la emisión de los títulos, como se tiene conocimiento en la ley, es que cada bienio se debe hacer una actualización de los predios. Entonces se ha procedido en el año anterior a realizar el estudio de la parte únicamente urbana para la actualización del valor del suelo urbano. Se ha realizado la propuesta técnica, se ha conocido por el Consejo, con los cuales, después de algunas observaciones, han aprobado la ordenanza para el predio urbano y la rústica, encontrándose únicamente variación en los precios bases del sector urbano, los cuales ya se han logrado emitir a partir de esta semana. No se ha logrado emitir a principios de año, ya que por motivos del sistema, estamos con un nuevo sistema, han habido errores que hemos tenido que solucionar al paso y producto de esto es ya la emisión de los títulos, los cuales la ciudadanía ya en este momento puede acercarse a la oficina de recaudación a cancelar los impuestos de prediales urbanos y rústicos. ¿Esto significa un alza obviamente en el impuesto que podría ser cuantificado en porcentajes? Sí, bueno, a partir del estudio que se hizo en el 2008 por la empresa Consulcentro, de ahí únicamente se ha incrementado en porcentajes en ciertas zonas que hemos detectado que ha habido obras de infraestructura, ha habido asentamientos urbanos, poblacionales, entonces en función de eso se ha ido incrementando en porcentajes el avalúo del predio. Sí, eso hay que tener son claro que se ha incrementado el avalúo del predio, más no los impuestos prediales. Por ende, claro que se va a aumentar el impuesto, pero va a ser un porcentaje mínimo, como pueden ustedes darse cuenta, al momento que se acerquen las oficinas de recaudación van a ver que el valor del impuesto no va a exceder en mucho. En el rústico sí se ha mantenido el mismo estudio, no se han hecho variaciones, sin embargo, por motivos de depreciación de las construcciones, a lo mejor varía en algo el impuesto. Más bien haría una invitación a la ciudadanía ya para que se acerquen a cancelar los predios como corresponden y puedan obtener los descuentos que a inicios de año se los realiza.